Cumpliendo un año de aniversario, celebrando lunes de fuego, cruzando frontera en la ciudad de Luciana, New Orleans, este 12 de junio, ministrando la palabra de Dios, desde Kansas City, el pastor Juan Carlos Harrigan. Pablo dice, no es el que quiere ni del que corre, sino del que Jehová tiene misericordia. Hay gente más preparada que Harrigan. El problema es que este es mi tiempo. Vengo a declarar sobre alguien, tiempos de cumplimientos. Desde Newark, New Jersey, el pastor Miguel Sánchez. Tú necesitas que Jesús llegue a tu casa, porque cuando él llega, lo que está muerto tiene que vivir, lo que está torcido se tiene que enderezar. Tú debes de comprender la seriedad de que Jesús entre a tu casa. Y junto a él, el evangelista Franklin Díaz. Tú vas a salir de este lugar, siendo la conexión de Dios para tu casa, siendo la conexión de Dios para tu ciudad. Serán cuatro días que marcarán la historia, celebrando lunes de fuego. El fuego no se detendrá.